¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien, que tengáis un buen fin de semana. Solo recordaros que tenéis para descargar también gratis, para PC por tiempo limitado, el juego Anno 1404. Anno que no Anno, Anno 1404. Ahí lo tenéis, juego de especial de Ubisoft, que nos lo regalan solo por entrar y tu cuenta ya lo podemos encontrar para ti y para siempre. Así que ya sabéis, sois felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Vamos, que se escapa! Harness their technologies, trade rare luxuries, discover unclaimed lands of your own and leave your mark on the Orient. Use your new knowledge to make the desert bloom. With the help of your new allies, your cities will prosper and become mighty metropolises. Anno 1404. Build the bridges between East and West. Anno 15%